¿Sabías que The Weeknd le ofreció un riñón a Selena Gomez? ¿Que lo arrestaron por agredir a un policía y que no se sabe la letra de sus canciones? Adoptó su apodo tras abandonar la escuela. A los 17 años, Abel Tesfaye estaba convencido de que los estudios no eran lo suyo, por lo que un fin de semana convenció a un amigo de abandonar la escuela y fugarse de sus casas sin decirle a nadie. Dispuesto a comenzar una nueva vida, quiso dejar atrás su nombre de nacimiento y adoptar una nueva identidad. Primero pensó en apodarse The Weeknd, que significa fin de semana. Sin embargo, como ya existe una banda con ese nombre, le quitó una E y quedó con el seudónimo que utiliza actualmente. Habla el idioma anjárico. Aunque The Weeknd nació en Canadá, en realidad su origen es etíope. Su padre lo abandonó cuando era apenas un niño y su madre debía trabajar todo el día, por lo que fue su abuela quien se encargó de criarlo. Ella también le enseñó a hablar amjárico, lengua con la que canta Ed The Hills. Fue descubierto en YouTube The Weeknd y Justin Bieber tienen bastante en común. Son cantantes, nacieron en Canadá, se enamoraron de Selena Gomez y catapultaron sus carreras después de ser descubiertos en la plataforma de videos. Y es que el manager de Drake quedó encantado cuando vio las canciones que The Weeknd publicaba en YouTube, por lo que contactó de inmediato con él. Tiene dos récords Guinness. El primero lo obtuvo gracias a su álbum Beauty Behind the Madness, el cual alcanzó 60 millones de reproducciones en Spotify en apenas un año. El segundo se lo otorgaron debido a que su canción Can't Feel My Face, estuvo la mayor cantidad de semanas consecutivas en el top 10 de las 100 mejores canciones de Billboard. Sufría de pánico escénico. El cantante confesó que durante mucho tiempo no podía subir a un escenario si no bebía antes unas copas de más, ya que esta era la única forma en la que podía controlar sus nervios y el miedo que le provocaba ver a toda la gente del público. Lo arrestaron por agredir a un policía. Durante una noche de fiesta, The Weeknd fue detenido y condenado a cumplir 50 horas de servicios comunitarios. Esto tras ser declarado culpable de agredir a un policía en medio de una pelea que el cantante protagonizó en Las Vegas. Se acomplejaba de su físico. Cuando su carrera musical empezó a despegar, The Weeknd no daba entrevistas y solo usaba Twitter, ya que se avergonzaba de su apariencia y no se sentía tan atractivo como otros músicos. Era tal el anonimato del cantante que cuando trabajaba en una tienda de ropa, sus compañeros ni siquiera sabían que era él quien cantaba las canciones que sonaban en la radio. Le ofreció un riñón a Selena Gomez. The Weeknd estaba tan enamorado de la cantante que no dudó en ofrecerle uno de sus riñones cuando ella necesitó un trasplante. Sin embargo, finalmente no pudo ser él el donante ya que no eran compatibles. También hay una versión que dice que The Weeknd no pudo donar su riñón debido a su consumo de sustancias. Muchos creen que en la canción Call Out My Name, The Weeknd le lanza una indirecta a Selena, pues uno de los versos dice, Casi corto una parte de mí por tu vida. Desató una ola de memes con su cirugía. The Weeknd sorprendió a todo el mundo cuando subió esta fotografía a su Instagram. En la que su rostro se ve completamente desfigurado, como si hubiese sido sometido a muchas cirugías. Aunque solo se trataba de maquillaje para el video Save Your Tears. La fotografía se viralizó rápidamente y, por supuesto, los memes no tardaron en llegar. Los internautas compararon al cantante con Calamardo Guapo, con un personaje de la película Hormiguitas y hasta con el Ken Humano. No se sabe la letra de sus canciones. Las letras de The Weeknd son tan difíciles de memorizar que hasta a él mismo se le olvidan. Incluso a veces, cuando está grabando una canción, solo hace sonidos con su boca y ni siquiera dice palabras reales. ¿Y tú? ¿Conoces algún otro dato sobre The Weeknd? ¿Cuál fue el que más te sorprendió? Escríbelo en los comentarios. Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos!